Y fue algo que se hizo viral en nuestro Instagram y fue que un grupo de personas, compañeros de un joven que está en un estado delicado, nos pidieron que por favor lo apoyaran en una cadena de oración y de pedir ayuda para una operación. La producción puso la foto y dice, el comunicado dice así, dice, Tommy Brandon es un joven de 22 años de edad, querido por sus familias y amigos, a días de cumplir su sueño de graduarse de la carrera de medicina el 23 de septiembre, fue diagnosticado e ingresado en UCIT por una hemorragia cerebral a causa de un eneurisma. Por su tratamiento se espera realización de una cirugía por los que amigos y familiares pedimos ayuda para sus gastos médicos. Ayudamos a este joven que cumple su sueño de ser médico y ejercer su carrera con vocación y amor. Las personas pueden ver el número de cuenta de Baja Reserva que es 960-1741-42-8 con Laura. Ese es el número de cuenta, la persona, por favor, vamos a apoyar con un granito de arena, con lo que sea que usted tenga, vamos a apoyar a que este joven se pueda salvar y que pueda ejercer su carrera de medicina. Es un joven muy valioso de nuestra ciudad y si entiende que conoce personas, aquí mismo, etiquételo. O sea, hay personas que usted entiende que puede ayudar, etiquételo en nuestra cuenta de Instagram para que también ayude y apoye para que este joven pueda, para que se pueda, pueda seguir adelante. Y que tiene, es muy joven y creo que, que Dios va a permitir y yo sé que va a permitir que este joven ejerza su carrera y su vida de manera tranquila y en salud. Bueno, vamos con la información, otra información y es lo que dijo nuestro amigo y hermano, amigo de Roberto Neris, el cocodrilo. Han salido noticias falsas sobre el cocodrilo y una de las noticias falsas fue que supuestamente al cocodrilo le imputaron la piel. Eso es totalmente falso, el mismo cocodrilo lo desmintió, salió en su programa anoche haciendo algunas declaraciones y entre esas declaraciones, una dice que seré sometido a una cirugía en 15 días y restablecimiento del hueso de la pierna, sostuvo Nelson Javier. También dijo que por eso es que no dejan de ser páginas que no pasan de ser mal informantes y no progresan. Eso fue atacando esas páginas que informaron que al señor cocodrilo le habían imputado la piel, algo que es totalmente falso. Él mismo informó que en 15 días será un restablecimiento de huesos en la pierna y que todo está bien con nuestro amigo y hermano Nelson Javier el cocodrilo. Esperemos que se recupere pronto, sabemos lo que está pasando con su salud, pero no podemos estar inventando informaciones falsas más del cocodrilo. Es una persona querida por nuestro pueblo. Así que estas son las informaciones más importantes de nuestro portal de Nenon. Recuerden seguirnos a través de Instagram y Facebook y poner la campanita de YouTube para que así se puedan suscribir y ver este video. Nos vemos más adelante.